La acción del porrismo se viene para Pérez Celedón en agosto. Imágenes como estas se vivirán en el polio deportivo de San Isidro del General. El 20 de agosto vamos a tener en Pérez Celedón un campeonato. Este campeonato es para y por el pueblo de Pérez Celedón. La idea es que estamos involucrando y queremos que todo el pueblo de Pérez Celedón esté en este campeonato. Que la verdad vamos a darle empuje a Generals, que es la asociación, pero al porrismo en general. Es una parte de la masificación que hacemos porque lo que necesitamos es que cada día más y más chicos practiquen deporte. Mucha, 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 mucha ambición, de verdad, de hacer las cosas bien. La verdad estamos súper ilusionados. Es algo que, como usted lo decía, es una lucha de años. Y gracias a Dios haber traído, bueno, con todo lo que fue la ayuda, tanto de nuestra organización como programa general, también todo lo que es la parte de la Federación de Porrismo. Es un gran logro, es un gran logro que es, la verdad, como la cumbre de esos años de lucha. Y que hoy, gracias a Dios, bueno, ahora lo que va a ser el campeonato, el 20 de agosto, dejar a nuestro cantón en lo más alto a través de este campeonato. Este campeonato reunirá a porristas de diferentes partes del país, que presentarán sus mejores rutinas en el Valle del General. Para Generals, que es la organización de porristas, porristas de nuestra zona, tener un campeonato de este calibre es un gran reto. Gracias a Dios estamos muy bien, muy fuertes. Todo lo que es la CES, tanto lo que es la de aquí de Pérez Celedón como la de Zambito, venimos luchando bastante fuerte. Todos nuestros atletas están ilusionados, dándolo mejor, dándolo mejor. Porque, como le digo, siempre cuando íbamos a un campeonato, eran muchas horas de sacrificio. Prácticamente los chicos se levantaban a las 2 de la mañana para poder ir a competir. Y ahora, bueno, esta es nuestra primera vez donde vamos a tener un campeonato que lo vamos a vivir de una manera un poco más normal. Pero, como le digo, con esa gran motivación de ser locales, ¿verdad? Por primera vez. Por primera vez, Pérez Celedón será sede de un campeonato de este tipo. Estamos escogiendo lugares largos donde no llega el deporte. Pérez Celedón, tenemos personas y una asociación que masifica aquí, que nosotros le damos el aval y le ayudamos bastante. Sin embargo, estamos tratando de escoger lugares que no sean tradicionales. Hicimos en Limón, ahora en el mes de marzo, un campeonato espectacular y precioso y esperamos poder hacerlo durante varios años. Y esperamos que aquí se vuelva una tradición también. Que Pérez Celedón todos los años haya deportes. La Federación de Porrismo ya realizó una inspección de las instalaciones del Polideportivo Generaleño, que será la sede de esta importante competencia. La Federación de Porrismo